Música Buenos días a todos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un vlog más de Herrera Vlogs Disculpen que se ven así, se ve así oscuro Pero bueno, como siempre, espero que estén bien Déjenme, les voy a... Son las 8 de la mañana Hoy es febrero 13 Wow, esto va volando señores Pero bueno, déjenme, déjenme me pongo mis guantes Estoy aquí en los edificios el día de hoy El día de hoy vine aquí a limpiar los edificios Estamos empezando Vamos a ver, esto no lo necesito Los guantes tampoco, ahorita ya me puse Esto para manchas no Este volón así Bueno Eh, toallita Y pues vamos Oh, la toallita Pues a ver, escoba Trapeador La pala Y pues voy a ir a chequear Déjenme ver Si necesito el blower Porque Pues a veces No se necesita Más aparte Pues miren Cómo están los árboles No tiene hoja los árboles No tiene hojas Y pues No creo que necesite el blower Porque aquí es donde más se llena de Por estos árboles Se llena de hojas Pero miren Está limpio Creo Que Las escaleras Solo las escaleras Quitarte la araña Y La lavandería Porque tiene lavandería Así que pues bueno Bueno, aquí vine a Vine a chequear Otro apartamento Otro apartamento que Hicieron otros muchachos Se los de a otros muchachos Que lo hicieron Miren Este es el baño Está pequeño Este es el baño Está limpito Este es Como para la sala Este es un cuarto Y Este es otro cuarto Y aquí está el corredor Grande No voy a mostrar Porque Por ahí está El El cartel De la compañía Y no lo quiero mostrar ¿Ok? Porque ahí está La compañía Y el número de teléfono Pero miren Qué bonito Este tiene Su Refri Y todo Está chiquita La cocinita Pero Lo más bonito Y me encanta Este apartamento Miren Su salona Y La vista Que tiene Miren Al mar Qué rico Wow Déjenme cerrar Acá Porque Ahí está el cartel Y tiene el nombre La compañía Y el nombre El teléfono Y ustedes saben Cómo está la cosa En estos momentos Que Hay personas que Se fijan Bien Bien Y lo que quieren Hacernos daño Por eso es que Evitamos Contarles cosas Están viendo Como está todo Evitamos Contarles cosas Por la gente Por esa gente Que anda haciendo daño Pero me encanta Miren Qué bonito Ah Qué rico Imagínense acá Tomando este cafecito En la mañanita Qué rico Algún día Algún día Aunque a mí La playa Yo no soy mucho de playa Casi no soy de playa Pero Si me gustaría Algún día Por ejemplo Un fin de semana Rentar un lugar Sexta de la playa Bueno Voy a terminar acá Que no es nada Solo es un Tacha Porque ya está rentado Este lugar Y me dijeron Que Que viniera aquí A hacerle Un 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 Zutacha O sea Polvito Donde Pues caminaron Las personas Y ahí Más o menos Un poquito De polvito Pero ando chequeando Porque Yo no quiero regresar Que me digan Eh Qué pasó Allá Así que Pues Viene Aquí Viene tu carrito agarra tu carrito ahí está buscando sus carritos sí papá sí papá y aquí estamos jugando siempre me siento aquí ay qué bonito si mi amor quiere que esté yo sentado aquí con él si me siento en el sillón se enoja me comienza a ser hay papi qué pasó qué bonito mi amor después ha salido a hacer unos mandados antes de ir a traer a las niñas ella va a traer a las niñas a las casi a las tres y quería mostrarles algo que porque por ahí siempre se surgen vídeos de señoras diciendo que vivimos en un apartamento chiquito este departamento este tiene su sala está desordenado porque estamos jugando ahorita con el niño tenemos nuestra televisión ahí colgada ahí está su espejo de mi esposa tiene cuadritos aquí de este lado tenemos un pasillo ahí está el baño ahí hasta el cuarto de mis niñas ya lo mostramos ya mostré el cuarto de mis niñas ya una vez en los vídeos vayan a ver los vídeos quieren que está el cuarto de mis niñas sus camas cada que tiene su cama hasta televisión tienen aquí está el baño y pues obviamente este es el cuarto de nosotros ok no voy a mostrarles mucho así que pues allá donde hace los envíos mi esposa ok y tenemos todo hasta televisión tenemos ahí y es el vecindario de la casa que está jugando con su piano que de un micrófono ay qué bonito canta mi papi qué bonito va a estar esto lo que hago siempre que vengo como jugar con mi niño la casa está limpia hay comida calientita ya comimos ya le dije comer a mi niño pero como mi esposa tenía cosas que hacer pues se fue a hacerlas y pues luego va a pasar por las niñas así que pues gracias a dios ya estoy en casita relajado jugando con mi bebé y a las dos nos vamos a acostar a las dos de la tarde a veces no duerme a veces ya está como que dejando eso pero a veces cuando ya me lo conozco cuando se levanta muy temprano o no durmió bien en la noche ya como a esta hora pues la una de la tarde comienza a a querer a que lo abrace papá y comienza a llorar y todo eso y comienza a pedir pachita pero ahorita él quiso ay qué bonito papá ay tiene pero es peinemos aún mi bebé au ahorita quiso que le pusiera me señaló la carpeta esta que se la pusiera y quería poner sus juguetes y miren ay me está peinando thank you papi que bonito mi bebé bonito mi chaparrito hermoso ay venga mi amor ok gracias papá au ya ves para que duele yo creo que ese peiné es de las muñecas de mi niña porque ahí tiene la muñeca qué bonito cómo canta está con un micrófono cantando un micrófono tiene es que es un pianito se lo va a mostrar es un piano y tiene un micrófono miren ay qué bonito todo tiene muchos juguetes muchos juguetes que ni siquiera le hemos comprado batería y hay jugada y tiene carros de control tiene su moto que le regaló también su abuela la mamá de mi esposa mis papá les regalaron un montón de cosas ropa también y bendecidos mis bebés pero bueno voy a descansar voy a jugar con él así que pues bueno bueno mi esposa me preparó un mi sanguichito ahorita la mañana para comerlo bueno aquí están mis niñas ya listas para ir a la escuela y ellas le llevan un detallito a su maestra mira miren qué bonito en su detallito está bonito pues ahí van mis bebés que están así que pues ahí está el detallito vámonos mamás ya mi gente bonita acabo de llegar aquí a la casa y quería pues verdad hoy este es yo sé que no importa el detalle pero el día como así bonito como para darle algo así unos dulcecitos una una florecita a mi esposa yo siempre lo hago ok pero todo está carísimo o sea digo yo yo no voy a pagar por un ramo de flores 80 100 dólares por ramo de flores mejor ese dinero se lo doy a mi esposa le digo sabes que comparte algo y porque flores siempre le compro yo le compro flores pero agarré un sobre y saqué dinero y mejor se lo doy a mi esposa para que lo compre algo útil algo que le guste algo que quiera y este porque las flores verdad yo sé es un detalle y es bonito yo sé respeto a las personas que lo hacen en esta época verdad del día del cariño día de la amistad día del amor como le quieran llamar es un detalle bonito pero pero yo pienso que es muy caro para para que después en tres días ya esas flores se marchitaron y pues ya las tiren no sea tirando 100 dólares 80 dólares 60 dólares tirándolo a la basura mejor ese dinero que lo aproveche mi esposa así que pues bueno mejor le doy algo le veo mamá cómprate algo así que me llegó el dueño así que pues bueno mejor se lo doy le digo cómprate algo mi amor que yo sé que lo va a apreciar más y lo va a utilizar no sé una su cartera con él le encantan las carteras de la colección a carteras algo útil zapatos no sé algo que ya quiera no tampoco soy de andar de tiendas mi tiempo pues no no tengo si tengo tiempo o sea pero lo puedo hacer ahorita pero no me gusta dar las tiendas espero me entiendan y pues ojalá que no me critiquen porque yo sé que pues estamos a la orden de edad de que todo todo nos critican todos todos nosotros somos aquí somos allá en fin yo les estoy comentando esto porque pues no importa el día ustedes pueden regalarle flores yo le regalo flores a mi esposa siempre paso a veces miro y le digo y compro y apoyo a los vendedores ambulantes pero esta vez este día que es 14 de febrero están muy caras los vendedores 30 dólares por un ramo no no o sea y traen como tres florecitas no mejor cuando no sea época pues yo siempre le además yo siempre le compro de vez en cuando le traigo y mira mamá flores y me dicen no ya no me compré ya tengo acá si me quieres dar algo regalame un regalo no ya no me pide nada yo tenía pensado para darle una sorpresita así pero este mejor que lo aproveche le doy su dinero el dinerito y yo pienso que va a estar más feliz con eso que no te gustan los zapatos te verán más chiquito que yo yo espero ahí está me se me vio el chaparrito va que mi amor yo sé que pues estamos en el día del cariño del amor y de la amistad y pues yo tú sabes yo no soy de andar en tiendas yo quiero que andes en tiendas a mi no me gusta andar en tiendas yo prefiero también darte algo flores te doy cada rato sí pero dije yo bueno mejor le voy a dar dinero para que ella se compre lo que ella quiera ok para que te compre lo que tú quieras otra tu cartera otra tu cartera otra no sé zapatos ropa ok así que cómprate lo que tú quieras ok mi amor ya le ha violado ya le ha violado y ahí tengo regalo de él también allá atrás miren me compraste eso ajá ¿quieres abrirlo ya o cuando vengan las niñas? cuando vengan las niñas no ok gracias ok la vio tú gracias ok la vio tú yo no soy de andar en tiendas señores y pues ustedes saben mejor yo prefiero darle el dinero flores le compro cada rato a mi esposa mejor le doy dinero que ella compre lo que ella quiera que se compre otra cartera espero las niñas no ya 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 porque ellas mis hijas quisieron dice mi esposa que quisieron comprar algo entonces pues cuando vengan ellas verdad que me den un abrazo y todo eso así que pues a todos los que si les dieron regalito o flores o las llevaron a comer que bueno porque es un día muy especial si fuimos también si fuimos también pero a todos ustedes que lo llevaron a comer o lo que sea o si no tienen pero no importa no importa con un abrazo con un te amo un te quiero con eso es suficiente ok cuando uno puede hacerlo pues está bien lo puede hacer pero cuando no se puede no se puede así que pues gracias a dios nosotros pues yo pude darle pues aunque sea verdad algo que se compró la azucatera o su perfume algo y mi esposa dice que me compraron algo así que lo voy a abrir cuando vengan mis bebés ok dios les bendiga a todos que tengan un lindo y bendecido semana porque es media semana no entonces que la pasen rico que la pasen bien y nos vemos en el siguiente vlog gracias a todos no se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse y anda mi chiquitiqui 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 bonito chiquitiqui y ahorita voy a jugar con él